Mis vecinos y Jan van a estar encerrados en esta caja de 100 botones misteriosos de dinero Y solamente uno va a ser para escapar Así es, van a estar divididos en dos equipos En un equipo va a estar Luigi, Guarura y Tony Y en otro va a estar Jan, Piculincito y Carlitos Entonces cada uno de estos botones va a tener dinero Que puede ser 500, 200, 1000, 1500, 2000 pesos Pero también pueden haber retos o comida Así que una vez que encuentren el botón de salida Cada equipo va a contar cuánto dinero recaudó El equipo que tenga más dinero se va a quedar con todo ese dinero Así que chicos, mucha suerte a los equipos y empezamos Botones misteriosos Ok, piedra, papel o tijera para ver quién arranca primero Piedra, papel o tijera ya Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Vamos! Arranca el equipo de Luigi Chicos, van a empezar con 1500 cada equipo, ok Esa es su base Ok, ok Pero recuerden, pueden perder dinero, así que cuidado Ay, no A ver, ¿a quién escogemos? Es fuerte decisión, eh, porque podemos perder o no Ajá, y... Ay, no sé Pues voy yo, yo voy a empezar Ok, va, va A ver, ¿cuál botón, cuál botón, cuál botón? Yo digo que no de acá, no sé Sí, ese, ¿no? Va A ver 600 pesos ¡Aaah! ¡Sí, sí! Bueno, pa, estamos acá, el equipo ganador Vamos, dale, dale los pibes Y vamos a ir con el primer botón No, 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 no No, 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 para mí lo de atrás A ver, eh... Debe ser, verde Este que está más cerquita, a ver, ¿vamos? Vale Mil pesos ¡Esa! Bueno, chicos, empezamos muy bien Arrancamos con mil O sea, tenemos 2.500 Más la base que tenemos acá ¡Rico, rico, rico! 2.500, rico Bueno, pues ya ganamos 600 pesos Así que, bueno, ya es la segunda ronda Yo digo que habrá uno de atrás Podría ser ese azul, ¿va? Sería guapo ese azul, a ver Cereal ¡Ah! 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 ¡Yay! ¡No! ¡Agarré como al ratito! ¡Eh! ¿Está bueno el cereal? Eh, no lo voy a entrar Está caducado, ¿no? Me ha caído todo en la nalga Está rico Me estaba portiando un pedo, pero lo hacía asfixiar, boludo Gracias por pensar Vamos al equipo, eh, dale, equipo ganador ¿Cuál tocamos? Este No, este ¿Ese? Mmm... Bueno, dale, 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 va, dale, va Banana Chiquito, ojo, eh Parece un mono el figurincito Hace pico ¡No! ¿Por qué? Al rincón Malo ¡Grosero! Vamos, que tenemos que ganar este reto No nos pueden ganar el otro team No, a ver Vamos solo Yo me voy a comprar algo bien guapo saliendo este video, entonces... Tengo que ganar más que ellos Vamos como bueno ¿Este? A ver, va Dos mil pesos ¡Oh! Buena, buena, buena Buena Ya tenemos... Un minuto, tres mil cientos... Cuatro mil cien Cuatro mil cien pesos Así que... Ya estamos bien, ya estamos bien Vamos bien, vamos bien A mi, ¿no? Buena, Aria, ayúdenme, boludo Este No, no, para Este, este, este se ve bueno ¿Decís? Te lo juro Bueno, confío en vos, eh Va Si no funciona ya va bien ¡Mil cuatrocientos pesos! Así, así, así es la cámara, mira Otra facha, botei Y hace silencio el facha Bueno, ya, sigamos No quiero que el pendejo de mi hermano gane, así que... Bueno, pues... ¿Cuál? A ver... Va, va, va Se va a escoger Menos quinientos pesos ¡No! Ay, ni me dolen, ni me dolen Permiso, tontos No, sos un boludo ¡No! Ay, wey Bueno, amigos, ¿acabamos de robar quinientos al otro equipo? ¡Vamos, pico! ¡Vamos, vamos! Ahí está, ahí está ¿Cuánto tenemos hasta ahora, eh? Dos mil novecientos tenemos Venimos bien, eh Lo voy a guardar yo, pico, eh Dale, no te voy a dar nada Uno que esté bien escondido, boludo, eh Ah, ahorita tienes Ese, ese de acá a la izquierda Ese no va a traer suerte A ver, dale Tres, dos, uno, va Seiscientos pesos ¡Tosa! Bueno, no es mucho, pero seguimos sumando Bueno, yo no puedo quedar con tres mil y le doy doscientos a ustedes Bueno, le damos que tenemos que ganar, eh Ok, ya Tenemos que ganar, guachos Vamos, vamos Uno de atrás, ¿no? No, yo digo que este Porque tenemos que recuperar ese dinero A ver, se ve coquetito Calzones de Fede ¡Noooo! Se duro con esos de pajé, no Se los tiene que poner así, como él No Dale, chicos Me dañé el pelo Mirá que estos niños no ven estos boxers todavía, eh Tienen una caca, a la caca Se ven re fajeros los tres ¡Noooo! Miren los hijos de Fede en la cabeza ¡Noooo! Le va a tocar el karma No, re turbio, bro Oigan, ¿sabias que trae caca guana? ¡Noooo! Bueno, amigos Vamos con el siguiente botón ¿Qué hace, parcé? ¡Aaaah! ¿Qué hace, parcé? ¿Qué hace, parcé? ¿Viniste a jugar con los pibes? Ahí está, cara de facha los cuatro No, pero tú no sabes Dale, 3, 2, 1, va Y ahora elegiste uno Pero que sea bueno Yo creo que... De atrás, de atrás De este ¿Este? Ojalá nos traiga buena suerte, parcé, eh Agua ¡Noooo! ¡No! ¡Parsé! ¡No! Nada, chao, parcé, chao Parcé descalificado Descalificado Me voy, me voy Ya, quiero quitar estos Sí, ya, ya me quiero quitar los boxes A ver... Uno rápido ¡Mil pesos! ¡Bien! 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 Bueno, chicos, vamos con el siguiente ¡Ayúdenme, boludo! Este, este, ¿no? No, uno es para acá, pico Mirá Este... Este me gusta A ver... ¿Vamos? Va ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Flauta! ¡Ay, la c***! ¡La c***! Para que entre en el contexto Es así Tienes que tocar la canción del Titanic Si la tocas mal, un vaso de agua en la cabeza ¡No! ¡No! ¡Yo, yo, yo, yo! No, no, escuchá ¿Qué dice el público? ¿La tocó bien? ¡Sí! ¡No! 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 Fede, esto es tu culpa, ¿eh? ¿Qué te importa más? ¿Las vistas o la ropa sucia? ¡El dinero! O el dinero ¿Eh? ¡Échale! ¡No! Pues bueno, chicos, vamos a... ¡Hola! ¡Hola, el niño! ¡Soy frío! ¡Soy frío! ¡Soy frío! ¡Soy frío! ¡Soy frío! Es que se viene con nosotros porque vamos a ganar ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Todo el dinero que llevamos! ¡No! 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 ¡Pásalo! 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 Bueno, ya, empecemos de nuevo ¡Ehh! ¡Pues este niño sí va a ganar más! Tenemos que ganar mucho más dinero, así que vamos por esto solito ¡Vamos! ¡Chicle! ¡Wow! Un chicle, normalito, chingón, wow, bueno A ver, Max, échatelo todo de una Max, comédelo todo ¿Todo? ¡Todo! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Qué asco! Bueno, amigos, vamos con el próximo Este lo voy a elegir yo porque nos están dando mala suerte, boludo, ustedes Voy con uno sin mirar, eh A ver... Este Este es para el chiquito, bueno, yo quería dinero, dinero, quería Fiju, si no llegamos a ganar, te vas corriendo y lloras ¡Ameserre! 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 ¡Rsmr! Es ASMR, no AMSR ¡Asmerre! 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 ¡Ey! ¡No se rían de mi hijo, eh! ¡Dale! ¡Que tenemos que salir! ¡Ya, ya tenemos que ganar! ¡Tenemos que ganar! ¡Oh! ¡Ganar dinero también! A ver, ese rosa, ese rosa de allá ¡Doscientos pesos! ¡Bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bueno! ¡Ayúdanme! ¡Aportan! Chicos, ¿cómo van? ¿todo bien? ¡Qué bien! Te iba a decir que me hacen falta 500 pesos, ¿va? ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Piku, ayudame, por favor! ¡Me están robando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Venga, abrátenos! ¡5.300! ¡No! ¡No! ¡Piku! ¡Recuerdenme! ¿Nos viste la caja de botones? ¡Dale, boludo! ¡Para, para, para! ¡Vuelvamos, boludo! ¡Dale, boludo! ¡Dale, boludo! ¡Dale, boludo! ¡Uy! ¡Se lo dejó Piku! ¡Salida! ¡1.000 pesos! ¡Ale, Piku! ¡Buestones misteriosos! Chicos, han hecho un excelente trabajo, la verdad, muy bien. ¡Vamos, Piku! ¡Vamos, Piku! ¡Vamos, Piku! A ver, ¿quién piensa que ganó? ¡Yo, yo, yo! ¡Mi equipo, bro! ¡Mi equipo! Chicos, acá tengo el resultado final. El equipo. El equipo de Luigi hizo $4,800 pesos Y el equipo de Piku Linsito hizo $5,500 pesos Piku, ¿qué vas a hacer con los $5,500 pesos? No, $4,000 son para papi Pagar un iPhone, un iPad, un carro Ah, quiere todo Y tu que Piku Linsito ha de hacer con los $4,800 pesos que no ganaste Ni me lo recuerdes, bro Amigos, hasta acá ha llegado este video Seguramente esta semana grabe la parte 2 de 100 motores misteriosos de animales Pero más grandes, tengo uno muy bueno por ahí, no voy a decir cuál es, pero está muy bueno Así que si se suscriben 10,000 personas en menos de 24 horas, lo subo esta semana ¿Te lo ato? Acá están las Instagram de las personas que han aparecido en este video Síganos, links abajo en la descripción Ya que se llego a los $10,000,000 No, estaba re pegado, estaba re sobrado A los $100,000,000 Ojalá Piku, $10,000,000 ojalá un día Nunca dieras nunca, bro Capaz que puede llegar Nunca Exacto No, la facha no anda, mami Bueno chicos, los quiero mucho y nos vemos mañana con un nuevo video Besos en la cola Chau Buenas noches No, la facha no, 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 no Gracias por ver el video.